Algo más del unirito que traemos Una composición de nuestro amigo Licky López Un saludazo, esto se llama La Mona y dice Sé que pasó contigo Que te volviste tan falsa Debe ser grande el tornillo Que en la cabeza te falta Yo nunca te di motivos Pa' que me pagues así Pues oye lo que te digo Pues oye lo que te digo Te vas a acordar de mí Aunque la vista te ceda La Mona Mona se queda Yo a ti te quise cambiar Mas no creo que haya quien pueda Cuando te dije te quiero Te dije de corazón Y ahora para aborrecerte Y ahora para aborrecerte Tengo más de una razón Porque eres más mentirosa Que un político en campaña Y aunque un poquitito tarde Ya te conocí las mañas Porque eres más desaruda Que la mula de mi abuelo No quiere jalar parejo Ni se deja hacer el pelo Porque eres más enfadosa Y una piedra en el zapato Y ahora que te conozco Que pena me da tu caso Aunque la vista te ceda La Mona Mona se queda Yo a ti te quise cambiar Mas no creo que haya quien pueda Cuando te dije te quiero Te dije de corazón Y ahora para aborrecerte Y ahora para aborrecerte Tengo más de una razón Porque eres más mentirosa Que un político en campaña Y aunque un poquitito tarde Ya te conocí las mañas Porque eres más desaruda Que la mula de mi abuelo No quiere jalar parejo Ni se deja hacer el pelo Porque eres más enfadosa Y una piedra en el zapato Y ahora que te conozco Que pena me da tu caso Y ahora que te conozco Que pena me da tu caso Tu es culiacán